El día domingo fuimos invitados, formalmente, digamos, por la gente que está, digamos, viviendo en el lugar y a la habilitación del barrio La Victoria. Acá, digamos, yo tomo participación de los distintos expedientes que va llevando la doctora Yañez por parte de mi defendido, el señor Julio Aldecoa, y estoy contratando, digamos, dentro de cada uno de los expedientes que existen, valga la redundancia, elementos probatorios de sobra que demuestran que esta gente viene con la posesión legítima dada por la jueza de paz, por un plano, digamos, que la dirección de inmuebles le aceptó, por el ingeniero agrimensor, el ingeniero Aguirre, en la cual, digamos, la titular registral reconoció, digamos, que de alguna manera ese predio, llamado el porotal Hoy La Victoria, pertenecería, digamos, al señor Aldecoa. Que es mi defendido. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer es prolijarle a la gente la situación porque la voluntad de mi defendido y las instrucciones son precisas de ir acomodándole a la gente conforme se vaya presentando los boletos de compra-venta y que efectivamente se le vaya dando el lote que merece la gente. Hasta el momento, ¿cuántos han cumplido con este requisito y ya pueden tener el acceso, bueno, a este lote, aparte de toda la gente que viene haciendo una permanencia desde hace tiempo? Hoy ya tenemos en procedimiento, digamos, entre 90 y 98 lotes ahí en esa zona, que sería el puntapié inicial de ese barrio, en donde ya existen, digamos, inclusive, quiero aclarar, que existen como 3 o 4 personas a las cuales mi representado, Julio Aldecoa, le habría vendido hace 7 años, 6 años, 5 años, con el mismo boleto que hoy pernota la gente, digamos, que detenta a la gente que hoy está en el lugar, pero acá no se hizo nada fuera de lo que correspondía a la ley, digamos, o sea, no se usurpó, no se hizo nada, se hizo todos los procedimientos legales en fin de que llegue la gente a tener su terreno propio. Esto le da tranquilidad, y lo que usted decía, ¿no?, legalidad a cada uno de los propietarios, a los que han comprado de buena fe este terreno. Sí, sabemos acá, digamos, que eso es llevarle tranquilidad a la gente, sabemos también acá, juntamente con la doctora Yáñez, que esto no termina acá, es el comienzo de un largo peregrinar, porque vendrán otros tantos más, en donde yo ya estoy en procedimiento y en busca de la documentación que tenía la empresa Horizonte, en donde se contatan efectivamente los boletos celebrados entre mi defendido y la señora Petrillo con el señor Martínez, cosa de que yo hasta el momento no lo detentaba. Ahora sí ya estoy haciéndome de la documentación, en la cual, digamos, vamos a poner las cosas en la mesa para saber cuáles son las tierras que le pertenecían a mi defendido, cuáles son las tierras que se pagaron, y en definitiva poder solucionarle a la gente o a la mayor cantidad de gente posible. Hoy tuvimos una muy buena audiencia, se fijaron plazos para poder arrimar posiciones, la jueza nos explicó que si está acreditada la posesión, obviamente que esta gente tiene la posesión efectiva, y bueno, lo que sí es, como te digo, están poniendo trabas, pero desde otro punto. ¿Quién pone trabas? Como les dije, el abogado de la otra parte, o sea, somos varias partes en este caso, si la actora son mis clientes, que son los damnificados de Aldecoa, de Horizonte, bueno, y están los que hicieron esta mega estafa, ¿no? Convengamos que intentando perjudicar más a las personas, entonces yo me limito a especificar, bueno, que no voy a dar los nombres, pero bueno, saben perfectamente quiénes son, y que bueno, no solamente es con este loteo, sino con otro loteo que yo represento, en el cual mucha gente se ve perjudicada con estas ventas inmobiliarias fraudulentas, que evidentemente van a salir todas a la luz. Doctora, los 90 ya tienen la posesión, ya pueden comenzar a construir su casa ahí, sin tener ningún temor de que a futuro tengan algún inconveniente. Sí, claro, en este caso, en este caso puntual de la victoria, nosotros, toda esta gente que ves acá, es la que tuvimos audiencia en el marco de las acciones posesorias, nosotros con el reconocimiento de la posesión por parte del vendedor, que en este caso es el señor Aldecoa a través de su apoderado, la jueza nos dijo la posesión, mientras se acredite la posesión, y que están viviendo ahí, y que tienen sus terrenos cercados, o sea, la acción justamente es acción posesoria. Después veremos cuáles son las próximas acciones a seguir, en contra de, bueno, obviamente los que continúan generando este tipo de malestar entre los vecinos. Pero sí, teniendo justamente la autorización del vendedor, de quien va a acreditar que es el propietario de esas tierras, nosotros tenemos la anuencia de él, así que vamos para adelante. ¡Gracias!